¿Qué va a pasar con el dinero de los fideicomisos de la Suprema Corte? Bueno, el presidente López Obrador propone que que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco. Y la Corte ya respondió. El 31 de octubre, el presidente López Obrador dijo durante su conferencia matutina que los 15 mil millones de pesos de los fideicomisos cancelados del Poder Judicial podrían ser utilizados para ayudar a las personas afectadas por el huracán Otis en Acapulco. Explicó que este dinero debe regresar a la Tesorería de la Federación para que el presidente lo utilice en beneficio del pueblo. Además, dijo que de negarse, el Poder Judicial estaría perjudicando su imagen. Vamos a escucharlo. Imagínense que digan no con alegatos de todo tipo, como leguleyos. Y pues la Corte dijo que sí. En una carta publicada el mismo 31 de octubre, la ministra presidenta Norma Piña le dice al presidente López Obrador que la Suprema Corte de Justicia está al tanto de su propuesta y que les parece una alternativa real para actuar como Estado en defensa de la población. Además, le pide al presidente que les comunique cómo pueden dialogar los términos para concretar esta propuesta. Un día después, el presidente dijo que celebra la decisión del Poder Judicial y que la Cámara de Diputados ya también aceptó la propuesta. Fíjense que no sabía, pero ya los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados aceptaron la propuesta. ¿Tú qué opinas? ¿Este dinero será destinado a las personas en Acapulco? ¿El presidente se reunirá con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y sobre todo, van a hablar sobre cómo estos recursos llegarán a las personas damnificadas por el huracán Otis. Compártenos tus comentarios aquí abajo del video. Y por ahora, esto es todo. Muchísimas gracias por ver el video completo. Si llegaste hasta aquí, por favor, déjanos un corazoncito amarillo. Y nos vemos muy pronto con un video nuevo. ¡Suscríbete!